Bienvenidos a este su video, en esta es su gran página, el día de hoy vamos a participar de un bautizo y de otros sacramentos que van a conformar esta celebración, esta fiesta acá en la localidad de San Bernardo, Mixtepec Espero que me puedan acompañar también para que me sigan ahí en las otras redes sociales Cuento con Instagram, Twitter, Facebook y TikTok En todos estoy como Ben Chindijo o Benjamín Pérez Y ahora sí, sin más que decir, empecemos con este video Bueno, ya de este lado están todos los invitados Que este es un procedimiento, todos llegan aquí a la casa de los padrinos Traen dulces, mezcal, algún regalo a todos Y pues ahorita ya nos indicaron que es hora que nos vayamos Entonces vamos a acompañar Aquí ya están todos Y pues aquí ya van todos Aquí ya va todo lo que lleva el padrino Los dulces, el mezcal, todo ¿Ya va todo aquí Lalo? Ya Ah bueno Todo listo Eso mero Y pues aquí ya van todos Y vamos Vamos a la casa de los papás Hola Bueno, hemos llegado aquí Quiero que ven el paisaje tan bonito De nuestro San Bernardo Aquí Tiamig ya acompañó Aquí Tiamig ya acompañó Oh, Arauca Y no gasta mucho Aquí Tia Rosa, aquí Tia Rosa está ayudando a llevar una canasta Y ya están todos Y vamos Vamos a acompañar a esta bella familia a esta celebración Allá vienen los familiares Saludos Vamos aquí, miren, subiendo esta bella loma Al cerro viejo Así se llama Al cerro No, no, nada de eso Miren como Vamos acá Venimos al cerro del vecino de Chupilobot Hemos llegado Aquí ya está toda la gente lista Ahorita vamos a ver si grabamos un poco más Oigan, aquí ya están pasando el chocolate Aquí ya está pasando el rico chocolate Vamos de este lado Donde están haciendo la entrega Los padrinos se entregan a sus A sus ahijados Aquí están haciendo la entrega Aquí entregaron a las bellas niñas Ya que el día de hoy se bautizaron Oigan, entramos aquí a la cocina de una vez Hasta donde están repartiendo el chocolate Vamos a ver Están haciendo cadenita Vamos, vamos para acá Oigan, aquí ya están batiendo el chocolate Esta tía Hortensia Díaz Sánchez Y tía Belén Díaz Sánchez Las dos hermanitas Batiendo esta rica bebida de acá de nuestro Oaxaca Y directamente a Cire ¿Cómo va? ¿Si hay espuma o no hay espuma? Claro que es loco Eso hermano Hay bastante Aquí ya están repartiendo el chocolatito Que ahorita nos vamos a deleitar de esa rica bebida Con su pancito Aquí ya está Tía Leti Que me imagino usted realizó el arroz Así es ¿Podemos verlo? Sí, claro Miren esto Eso mero, gracias tía Y ya de este lado están calentando las tortillas que ahorita se van a poner en la mesa Miren Nada de frías, ¿verdad? Puras calentitas Puras calentitas Eso mero Eso mero Aquí están las compañeras Vamos de este lado donde se Donde tía Vilma realizó el mole ¿Si verá tía? Sí ¿Cómo estamos? Bien, bien ¿Ya listo para repartir esta rica comida? Eso mero Creo que bien aquí está el este de mole El castro de mole Bueno, la tina Vamos a pasar ¿Podemos pasar tía? Vamos a ver este Este caso Miren cómo está aquí Bien bonito el mole ¿Eh? Y huele rico Y aquí ya están las porciones Con las piezas de pollo Que ahorita ya se va a repartir Pero primero es el chocolate Aquí está Miren Qué bonito Pues ahorita vamos a probar el mole de tía Vilma A ver cómo quedó Y ahora sí vamos a seguir el chocolate Ahorita ahí va la chocolate Ahí va la chocolate Bueno, vamos a pasar de este lado Y aquí ya están las que están este Contando las tortillas Ahí está chupando Aquí están los canastos de tortillas, ¿verdad? Sí ¿Cómo estamos tía Chepa? ¿Cómo estamos? Estamos muy bien ¿Contentas? ¿Está contenta? Contentos, alegres De esta fiesta que se está celebrando, ¿no? Es una fiesta muy religiosa porque Ahora sí es que Por motivo de los bautizos de las niñas Ajá, por motivo del bautizo Eso es la tradición del católico Eso, miren Bueno, vamos a avanzar Y de este lado pues están ayudando a repartir el chocolate ¿Cómo va tío? Al millón Eso, miren Y aquí ya está la barra Aquí están los cantineros ¿Alguna petición, recomendación al público? ¿Todo bien? Sí, lo viene mucho No, aquí no toman Aquí no toman, ¿verdad? No, eso mero Bueno, aquí ya están pasando el chocolate Posteriormente el mole Estamos de este lado Donde ya nos va a tocar nuestra rica taza de chocolate De acá de esta fiesta Amigo, Pepe, ¿cómo está el chocolate? ¿Está rico o no está rico? ¡Muyísimo! Eso mero ¡Muyísimo! ¿Vilma, rico o no rico? Dios, perfecto, amigues Ah, eso mero Aquí está el padrino ¿Cómo estamos, padrino? Aquí, a gusto Eso mero Ya le dieron aquí ¿Ya le dieron la bautiza y el buscan? ¡Bien! Está la botellita Acá está el papá La mamá La bella madrina ¿Ya se ve? No, ahí no Ni ve la madrina Oigan, aquí ya están repartiendo el pan Se me cayó la palla ¿Ya? Ahí ya está Ya repartieron el pan Vamos de este lado Donde está mi Bueno, ahorita Bueno, ahorita Es un límite Es un límite Es un límite Es un límite Y ya están todos conviviendo con su pan Su chocolate Todo rico Es un límite ¿Cómo se llama usted? Con Don Antonio Que se acaba de tomar su chocolate ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? Sí, soy rico Ya no hay evidencia Ya hubo mezcales No me invitaron a los mezcales Vamos a probar este chocolate Aquí ya están repartiendo la cerveza Siempre Que le dieron una reja al padrino Pero el padrino busca a su gente Para que reparta la cerveza El refresco El mezcal Porque entre todos Ayudamos al padrino En su compromiso Que es este Este acto de convivencia Aquí está el amigo Lalo Lalo ¿Cómo vamos? Bien Eso, mero Aquí ya vienen más Van a convivir con el hermano del padrino Como debe de ser La familia debe de ayudar Vamos a estar mejor al rato No, ya sabes No, no tomo Bueno, vamos a avanzar por acá Que están este Se van a servir al mole Aquí la que hizo su sacramento Está ayudando Sí, verá Esto, mero A ver, Gil Vamos para allá Aquí ya vamos a ayudar Aquí a las amigas Que están este Ya haciendo las porciones De arroz Ya, tú me dices Diego, ya puro chisme No es cierto Todo lo que diga es falso Las imágenes hablan A ver ¿Tienes algo que decir a la cámara? ¿Aló, bebé? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien Ya decíamos, papi Aquí ya van a revolver el molito Que ya lo van a empezar a servir Miren esto pues Ya Ya, ya, a ver Ahora se lo paso Ahora sí Ya van a pasar el molito Con cuidado Porque se deladea y se cae Todo en el suelo Vamos a probar ahorita esta rica comida Vamos a seguir el plato de mole Que vean de donde empezaron a repartir el arroz Hasta allá Uno de mole y uno de arroz Ya Se llevaron el arroz Ahora ya se están haciendo Están pasando Mira aquí Tío Coco ya va Vamos a seguir a Tío Coco A repartir esta rica hierbita Que es poleo O rosa de borracho Porque no Porque no Porque no Porque no Porque no Es poleo O rosa de borracho Pero aquí trae más Más poleo Miren aquí Ay ¿Dónde lo que te da el cerro? De Trampa de León Ay a poco Y a este lado también Tío Coco está repartiendo rosa de borracho Y aquí está el grupo Reyes Mix ¿O cómo? Si no Reyes Mix Los Reyes Aquí estamos con Tío Lalo Con Tío Hugo ¿Cómo estamos? Bien, bien Es Homero Como siempre Es Homero Tío Beltrán Buenas tardes ¿Cómo estamos? Bien Bien ¿Contentos? Que va a tocar todo ¿Sí se nota? Sí se nota ¿Pueden mandar saludos para allá? ¿Pueden mandar saludos a...? Para allá ¿Para dónde? ¿Para Columusna? Sí, donde usted guste Para toda la raza Un saludo muy especial Nosotros vamos a organizar este evento Los Reyes Con Hugo Melchor Y así es que estamos muy contentos Y esperemos que se diviertan Eso, Homero Gracias Bueno, pues ahorita nos vamos a deleitar De unas bonitas melodías con Tío Hugo Y aquí está Tío Pedro ¿Cómo estamos? Ah, ¿qué tal? Muy bien Bien, contentos Feliz ¿Ya listos para tocar? Claro que sí Eso, Homero Tío, Lalo ¿Qué pasa en la casa? ¿Qué pasa en la casa? Que aquí estamos No, no, no 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 Quiero que vean esta bonita vista Miren Esa bonita vista ¿Cuándo han visto algo así? Nunca Y aquí ya estamos Ahí ven Qué bonito Qué bonito Están repartiendo la rosa de borracho Mole, chocolate, pan, todo Esa es una convivencia A Tío Beltrán Aquí ya repartieron la rosa de borracho O poleo Ahí está Miren Hoy que me aseguran tus amigos que te vas Y hay momentos en que quisiera mejor amarme Y arrancarme hacia los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar mis ojos Y mi cariño se está muriendo por ir a buscar Ya ganaste por tu puerta las caras Y me ayudas Faloma negra Faloma negra Faloma negra Y donde andaras Y donde andaras El amor importante Volabas tú Vuela La boca Madre Que duela Dile a mi amor Ya viene el rico mole Felices juntos Felices juntos Que siguen Que ya no estarás tan sola Que nunca más Me marcharé Vuela Vuela Y para no Para no Y para no Oración rico mole Ya Eso mi gueto Bonita Desearle un buen provecho Para todos todos Muchísimas gracias Muchas gracias por estos aplausos Bonitos Y nos brindan Muchísimas gracias Compartimos ya con los festejados En este día Te lo pasan La relación de nombres Que son como cuatro No crees que No crees que es tan ¿Cómo se llama eso? Tan sencilla la Miguelina Se agita ya cuatro de una vez Vale pues vamos a continuar Mi gente bonita Salvemos con todo cariño Que suenen los reyes Dice Que me haga toda la idea Que deje y ya te va a seguir Que yo no soy Ni la mitad de lo que antes Un día fui para ti Es por demás Buscar en alguien consuelo Si todo se te ha de vivir Mejor viviré Pero hay nadie de mí Adiós Pediré su mano Y cabiré Ese adiós Es el que he sentido más Toda mi vida cambió El mundo entero fue para los dos Te adoro, te quiero Ahora en mi cielo Por la noche nueva luz me dio Por la noche yo miraba Y a mi cielo le faltaba Con toda esta luz De que llegaste tú Sentí mi vida iluminada Antes mi cielo Era oscuro Ni la luna Alcolumbrada Tengo más Más bonito Tengo más visito Ahora veo brillar Una estrella Una estrella Desde que te conocí Tengo mi mundo entero Por eso ahora soy Feliz Por eso ahora Yo no te quiero Chiquitita bonita Y otra Si no te quiero Los reyes Es por la noche Se miraba Que a mi cielo Le faltaba Te compaste luz De que llegaste tú Sentí mi vida iluminada Y antes mi cielo Era oscuro Ni la luna Lo nombraba Tengo más bonito Tengo más Más distinto Ahora veo brillar Una estrella Una estrella De que llegaste tú Tengo más Tengo más Tengo más Tengo más Tengo más Tengo más